Una postura inadecuada frente a la portátil provoca lesiones irreversibles en el cuello, espalda, fatiga ocular, entre otros. La solución, el soporte base ergonómico para laptop. Su sistema plegarle le permite llevarlo a cualquier sitio. Se ajusta a seis alturas. La sólida estructura soporta dispositivos de hasta 15 pulgadas y 9 kilos de peso. Evita el sobrecalentamiento. Se adapta a cualquier tamaño. Su recubrimiento de silicona antideslizante garantiza la seguridad y protección del equipo. Disponible para Ecuador en importadora MB Plus por únicamente 22,99.